¿Cómo se trata el problema de la resiliencia y la diferencia que habría entre el dolor y el sufrimiento? Como veo que estamos como en casa, como en familia, vamos a tratar de hacerlo de una manera pausada, tranquila y un poco recreándonos en todas aquellas cosas que vayamos un poquito explicando. Primero, claro, todos estamos esperando. Vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es eso? No os preocupéis porque, nada, dentro de unos minutos vamos a empezar a hablar de ella. Pero antes de esto, vamos a hablar de lo que sería el dolor y el sufrimiento, la diferencia que habría entre ambos. El dolor es algo, decimos, es inevitable. Claro que es inevitable porque el dolor nos acompaña cada uno de los días de nuestra vida, de una forma o de otra, en pequeño o gran grado. Es decir, no podemos escapar del dolor. El dolor forma parte de la vida. No es tener una idea pesimista. Es que incluso en aquellas cosas que aparentemente pueden ser bellas o agradables, vemos también que está el dolor ahí, incluso en las grandes obras de arte, que requirieron mucho esfuerzo y que a veces incluso muchos de esos personajes y grandes seres de la historia perdieron la vida en aquello que estaban haciendo. Y incluso ese mismo dolor, cuántas veces, aquí tengo una poetisa que es Sonny, cuántas veces ha servido para inspirar la creatividad y para de pronto plasmar en unas hojas poesías o escribir algo que realmente nos llegara al alma. Hay muchos tipos también de dolor. El dolor, decimos dolor y enseguida lo primero que nos viene generalmente. Es el dolor físico, pero sabemos que el ser humano estamos compuestos de varias partes. Tenemos un físico, ese físico, ese cuerpo que tenemos, está vivo, tiene vitalidad. Tenemos unas emociones, tenemos también una mente que continuamente está pensando y, aparte, otras cosas que trascienden todo eso. ¿No es cierto? Entonces, hay dolores a todos los niveles. Físico, por ejemplo, cuando me duele la espalda o me duele alguna parte del cuerpo. A nivel, por ejemplo, energético, si me siento cansada, estoy agotada, no tengo ganas de hacer nada, me faltan fuerzas. A nivel, por ejemplo, emocional, la tristeza que conlleva la muerte de un ser querido o haber perdido algo que queremos, por ejemplo, a nivel mental, esas ideas que nos rondan y que nos hacen sufrir, como puede ser a lo mejor el rencor, el resentimiento, la incertidumbre, las dudas excesivas y también, por qué no, ese dolor espiritual. Y podemos decir, dolor espiritual, ¿cómo puede ser eso? Pero, ¿cuántas veces, alguna vez en nuestra vida, como seres humanos, eso que vamos corriendo, haciendo cosas y, a veces, muy bien, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, sí, las podemos hacer muy bien, pero el tiempo pasa muy a prisa, vamos con mucho estrés, con muchas prisas, ¿no? Y, de pronto, a veces, en algún momento de nuestra vida, paramos y, de pronto, sentimos como una especie de vacío, de soledad interior. Es como si nos faltara algo y decimos, ¿qué es lo que está pasando dentro mío? Uno se revisa un poco, ve su vida y uno dice, bueno, no tengo tantos motivos para encontrarme mal. No sé muy bien qué es lo que me pasa, pero algo me está pasando. Y, entonces, ahí, de pronto, viene como una idea de que uno dice, realmente la vida es solamente esto, lo que estoy haciendo día a día. Es solamente trabajar, comer, descansar, distraerme, leer, divertirme. ¿Cuál realmente es el sentido de la vida? Y hay algo dentro nuestro que nos dice que hay una parte en nuestro interior que es como que si se hubiera descolgado o, por un tiempo, hubiera abandonado esa parte que trasciende todo lo que está vivo, todo lo que está creado. Parto de la idea, y lo digo sinceramente, de que, evidentemente, nosotros no solamente somos algo material. Hay algo que es mucho más importante que todo eso y que nos sustenta, que es nuestra parte espiritual. Y, en el día de hoy, la quiero reivindicar. Entonces, el dolor, sabéis, el que habla mucho sobre el dolor y nos enseña mucho a través de sus enseñanzas es Siddhartha Gautama, el Buda, que habla sobre el dolor, acordaros, porque muchos de vosotros estáis también aquí estudiando, habéis dado al Buda, no es cierto. Y, entonces, él cuando se encontró por primera vez en su vida con la enfermedad, él se encontró, por ejemplo, con la muerte y con la vejez, que no la conocía hasta ese momento, de pronto dijo, ¿y esto qué es? Alguien que la acompañaba le explicó que era el dolor, el dolor en distintas etapas de la vida. Y, a partir de aquí, él se propuso encontrar cuál sería la causa del dolor. Dejó el mundo, como se dice terrenalmente hablando, fue en busca del porqué, estuvo durante mucho tiempo buscándolo hasta que, de pronto nos dicen que le llegó la iluminación y llegó a entender realmente cuál era el fondo de lo que era el dolor humano. Y era, ni más ni menos, que la ignorancia. La ignorancia sobre nosotros mismos, realmente de quiénes somos. La ignorancia que tenemos sobre ese mundo del cual formamos parte y no lo entendemos a veces muy bien. La ignorancia de esas leyes de la naturaleza que la rigen, rigen la propia vida y que desconocemos. Y, entonces, si tal vez supiéramos algo de ella, pues entenderíamos determinadas cosas que nos hacen sufrir realmente. Evidentemente, evidentemente, ¿qué decía el Buda? Y dicen muchísimas corrientes filosóficas, que el dolor es un medio para abrir la conciencia. Es decir, el dolor es la oportunidad que tenemos, no es una idea masoquista, ni muchísimo menos, es la oportunidad que tenemos de ver qué es lo que nos pasa. Porque, si no hubiera dolor, fijaros, pongamos el ejemplo a nivel físico. Si a mí, cuando tengo mal el hígado o el estómago, no me doliera esa parte, ¿cómo sé que eso está mal? No podría ponerle remedio. Y eso traería grandes problemas. Pues igual que vemos ese ejemplo a nivel físico, lo podemos ver también a otros niveles. Emocionales, psicológicos e espirituales. Es decir, el dolor es un aviso. Nos está diciendo que algo anda mal en nosotros a algún nivel. Es decir, algo nos está pasando. Y eso es lo que nos hace, a veces, detenernos y decir qué es lo que pasa. Y tratar de poder encontrar la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que ante los retos de la vida, las adversidades de la vida, ante una misma adversidad, aunque sean adversidades diferentes pero importantes, hay gente que se derrumba y hay gente que de pronto, aunque lo pasa mal y también tiene su dosis de dolor, por supuesto, y de sufrimiento, de pronto sale bien, aprende de esa experiencia, ¿verdad? Ya sea en la historia, cuantísimos gente, genios dentro del campo de la literatura, de la ciencia, del arte, de lo que queráis, y también cuántos, cuántos seres humanos anónimos a lo largo de la historia de la humanidad, realmente han sido héroes. Y nosotros, cuando los vemos, cuando los conocemos o cuando leemos sobre ellos, ¿qué es lo que ocurre? Que los admiramos. Eso sería realmente una persona resiliente. Pero no os preocupéis porque no son los únicos. Todos somos resilientes. O sea, todos tenemos esa fuerza interior. Me voy a adelantar un poco. Es que la palabra resiliente, no sé, me resulta un poquito extraña y voy a tratar de bajarlo un poco a mi nivel. A ver si a disculpar. Es mi ignorancia. Entonces, me voy a adelantar un poquito. Resilencia es un término que va a aparecer en el siglo pasado, más o menos en los años 70, y dentro del campo de lo que sería la física. Y habla de aquellos objetos que, le hagas lo que le hagas, se mantienen en su forma. Y después, eso, dos décadas más o menos después, se aplicó a la psicología y a la psiquiatría. Pero esto, si yo os preguntara alguno de vosotros, a ver, dime alguna característica de alguien que es resiliente. ¿Por qué? Pues igual me decís fortaleza, resistencia, capacidad de adaptación en el buen sentido de la palabra, empatía, compresión. Todo eso que vamos diciendo son virtudes. Eso, la filosofía, nosotros que somos filósofos, en nuestras propias clases de filosofía, justamente, una de las finalidades que tienen nuestros cursos es eso, es dar las herramientas a través de la filosofía para que eduzcamos, saquemos de nosotros mismos esas fuerzas interiores que tenemos y que muchas veces desconocemos. A veces conocemos más las cosas negativas que tenemos por la educación que arrastramos que las cosas positivas. Incluso si nos preguntaran, a ver, dime algún, así, con alguien que tenemos confianza, evidentemente, dime algún defecto que tú puedas ver en ti. Y entonces uno, a lo mejor le resulta fácil decir los defectos y a lo mejor cuando ya son virtudes, ya no es porque a uno le dé vergüenza, es que no lo tiene muy claro a veces. Entonces, en nuestra sociedad, disculparme, nos ha metido mucho en la cosa de la culpa, la cosa de que el sufrimiento hay que sufrir para no sé qué cosas, o sea, quiero decir todo eso, pero no en el sentido constructivo. Y se podría decir, así, a nivel pagán, un poco dionisiaco, el sentido dionisiaco de la vida que lo encierra todo, el dolor, la alegría, el placer, absolutamente todo. De todo ello aprendemos. Pero fijaros que viene del latín resilio, que quiere decir volver de un salto, revortar al momento. Entonces, no os preocupéis porque yo no he podido encontrar otra cosa, pero yo he traído algo para explicaros. Esto es muy rudimentario, pero es lo que primero se me ha ocurrido. Imaginaros que una persona, por distintas circunstancias, uno está expandido, vive normal, tiene que vivir esta circunstancia, en la cual se puede, de alguna manera, sentirse mal o atrapado. ¿Vale? ¿Me sostienes, Elaine? Este vaso, gracias. Entonces, ¿veis esto? No he podido encontrar otra cosa. Entonces, es, como dice aquí, la capacidad de prepararse, adaptarse y recuperarse ante un estrés, un reto o una adversidad. Entonces, yo sé que va a venir esto, está viniendo, me repliego, no dejo de ser yo, porque estoy enterita aquí. Y entonces, esta es la circunstancia. ¿Vale? Y ya cuando he vivido la experiencia de esta circunstancia, salgo y sigo siendo la misma. No solamente la misma, sino vamos a ver que puedo ser mejor, que de eso se trata. Los realmente resilientes no es que solamente afronten adecuadamente las cosas, sino que incluso después de afrontarlas bien, han sacado una enseñanza. Bueno, pues entonces, seguimos con el sufrimiento. El sufrimiento, además todo para, pues si sugiere un poco, eso es la expectativa, lo del resiliente y todo lo demás. El sufrimiento. ¿Qué diferencia habría entre el dolor y el sufrimiento? El dolor está ahí, pero el sufrimiento, aquí también lo he puesto, es retener el dolor, recrearse en él. Es decir, un dolor. A mí, es un ejemplo muy simple, me dan una bofetada, la bofetada duele, en el momento, se me puede quedar incluso o hasta una marca, va pasando unas horas, se me pasa, vale, y yo puedo decir, bueno, ¿y por qué me ha pegado esta bofetada? Y tratar de hablar con la persona o ver cómo lo puedo arreglar, ¿me entendéis? O por otro lado, determinada persona me ha pagado una bofetada y entonces todos los días voy recordando ese momento que esa persona, ¿por qué me haría lo que me hizo? ¿Por qué me hizo daño? ¿Pero yo qué le he hecho? ¿Por qué me ha hecho tanto daño? Seguro que todos aquí estamos pensando en algo parecido. No os preocupéis, todos somos humanos y hemos pasado y estamos pasando por esas cosas. Y lo primero es reconocernos como tal. Entonces, es darle vueltas todos los días, pero eso a veces es eterno de alguna manera. Parece que tenga inmortalidad porque todos los días pensamos en aquello que me hizo, el daño que me hizo, fíjate tú, ¿por qué sería? Entonces, estamos alimentando continuamente ese dolor, ese alimento que le estamos dando, en el cual estamos poniendo tanta energía que estamos perdiendo para ponerla en otras cosas, que sí realmente valdrían la pena. Eso es justamente el sufrimiento. Por eso decimos que el sufrimiento es opcional. ¿Por qué es opcional? Quiero deciros que normalmente en todos los dolores que sufrimos nosotros le ponemos cierta dosis de sufrimiento. Así, el dolor a seca sufrirlo parece ser que es bastante difícil de hacerlo, pero una cosa es que uno lo cargue muchísimo de sufrimiento. ¿Vale? Entonces, es decir, es un elemento que nosotros le ponemos extra, extra por nuestra propia historia, por nuestra psicología, por nuestro carácter, por nuestra susceptibilidad, por lo que sea, es algo que nos hace alimentar de una manera más o menos constante determinados dolores y eso nos hace infelices porque aparte de sentirnos mal resulta que tampoco encontramos ninguna solución. No enfrentamos en muchas oportunidades cuando sentimos ese sufrimiento realmente las situaciones que hemos vivido y que nos han producido dolor, sino simplemente estamos en ello. También hay que decir que a veces el sufrimiento es algo que puede convenir al ser humano porque, claro, si yo estoy sufriendo mucho, pues yo no tengo fuerzas para enfrentar la vida, yo no tengo fuerzas para enfrentar determinada realidad que me está hablando de mí, yo no tengo fuerzas para, por ejemplo, enfrentar determinadas situaciones, es decir, que a veces ese sufrimiento que agregamos a ese dolor que hemos sufrido en algún momento dado es a veces, muchas veces, y eso está reconocido por los psicólogos, es una manera de huir de nuestra propia derrivalidad, huir de nuestro propio problema y entonces tampoco la solución está a decir yo olvido porque una cosa es el olvido de aquí, pero el olvido de aquí, uy, esto se ha sido olvido, ¿ves? Eso me lo hace recordar, el olvido de aquí no existe, ya lo vamos a ver después, la conexión que hay, o sea, el corazón, todos ya lo sabéis, por el avance de la neurocardiología que tiene un propio cerebro y entonces ahí no se olvida y entonces en cualquier momento de la vida surge, de pronto pum, aparece, aparece algo que nos desestabiliza, ¿no? Aquí he puesto qué tipos de sufrimientos hay, dolor, sufrimiento, bueno, uno mismo es provocado por uno mismo, provocado porque a lo mejor hay cosas que no ha resuelto, hay cosas que no ha encarado uno como tendría que encarar y todo eso produce una cierta dosis de sufrimiento y aparte hay otra cosa que a veces tenemos una idea infravalorada de nosotros mismos debido a experiencias que hemos vivido y entonces nos sentimos que a lo mejor no podemos hacer determinadas cosas y a veces nos despreciamos más que a lo mejor nos puede despreciar cualquiera y eso también es un gran tope que nos impide avanzar en la vida. Hay también lo otro es por los demás, nosotros somos seres sociales desde que nacemos nacemos con familias, estamos en una sociedad, tenemos amigos, ya sea compañeros en la escuela, compañeros en el trabajo, estamos rodeados de gente y también será por algo porque tendremos que aprender también a convivir, eso es muy importante. Entonces, de pronto sentimos que alguien nos ha traicionado, que alguien nos ha hecho daño, que alguien no nos ha entendido, que alguien nos mira mal, que alguien digo que sentimos porque a veces ese sufrimiento también se basa en la interpretación que nosotros hacemos de la circunstancia dolorosa que hemos vivido. Muchas veces os habrá ocurrido que cuando habéis pedido a lo mejor consejo parecer a un amigo con alguien que tenía desconfianza, ¿y qué te parece? A lo mejor esa persona no opina como uno porque lo ve desde fuera y de una manera más objetiva. Entonces, por eso digo que sentimos, claro, pero yo como te voy a decir a ti, no sientas lo que estás sintiendo porque si lo estás sintiendo, lo estás sintiendo. Entonces, eso está ahí, uno siente que los demás de alguna manera en algún momento le hacen daño y también está la vida, la vida que viene con de pronto sus sorpresas, un ser querido que muere, una enfermedad que viene, que uno pierde trabajo, esas son cosas que suceden y que a veces, muchas veces en ese caso no dependen de nosotros. Esto es lo mismo que diría el filósofo estoico epícteto, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen. ¿Qué es lo que no depende? Esas cosas que de pronto vienen en ese momento no dependen, ¿vale? Pero, ¿qué depende de nosotros? Nuestra actitud a la hora de enfrentarlas y encararlas, el cómo vivimos esa situación. Y por otro lado, aquí viene un gran problema porque creamos necesidades que no son reales. En esta sociedad de consumismo en la que vivimos, pues uno se tiene frustrado, uno llega a la frustración por no llegar a tener determinadas cosas. Entonces, hay que comprar más, más y más y muchas veces a todos nos habrá pasado que en algún momento compramos algo y ese algo que hemos comprado a lo mejor lo usamos una vez, lo arrinconamos así, pasan cinco años, abrimos el armario y dices, uy, ¿esto cuándo lo compré? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos quieren, esto es como lo que dice el mito de la caverna de Platón. Es decir, no hablo de conspiraciones, ni muchísimo menos, sino simplemente que es una manera también de adormecernos para que, como un rebaño, vamos consumiendo, 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 pero eso no nos da la felicidad, pero a la vez nos produce frustración porque hay que cambiar continuamente de coche, hay que tener lo último en electrodomésticos del hogar, la televisión, los móviles y entonces si uno, por ejemplo, yo qué sé, no consigue eso, parecería ser que es un paria dentro de esta sociedad. Entonces, claro, eso es un gran problema, un gran problema. Bien, habíamos hablado ya de la resiliencia. Fijaros que cuando he dicho la capacidad, cuando la palabra esa capacidad es muy importante, quiere decir que es algo que todos tenemos, lo conozcamos o no, pero lo tenemos, por tanto, habrá que ver de qué manera lo podemos fomentar, lo podemos alimentar y lo podemos desarrollar. Evidentemente, hay distintas dimensiones de la resiliencia, es decir, está la que es, está en el plano, se podría decir, dimensión espiritual, psicológica, que abarcaría, perdón, abarcaría la mente, pensamientos y emociones y estaría la física. Aquí he puesto ejemplos, pero le podéis añadir los que queráis. Por ejemplo, la espiritual sería una característica, la voluntad, ¿qué tipo de voluntad? Una voluntad especial, esa voluntad de esos seres humanos que a pesar de las adversidades de la vida, que lo están pasando muy mal, de pronto arremeten con lo que están viviendo, lo viven bien, pero porque les lleva dentro un ideal de vida, llevan dentro el ideal de que el ser humano es algo más de lo que está ocurriendo y eso que le está ocurriendo le está dando una lección y trata de aprender de la lección, es tener un sentido profundo de la vida, eso es resiliencia espiritual. Por ende, ¿qué es lo que da? El altruismo, la intuición que da la creatividad, eso es lo que decía antes, o sea, vamos a ver, el dolor, vuelvo a decir, si uno es resiliente, tiene la capacidad de crear, de crear cosas hermosas, de dibujar, aquí tengo una pintora, pintar, escribir poemas, construir cosas, el mundo se ha hecho gracias a eso, es decir, si no hubiera existido dolor, si a veces no hubiera existido separación, no hubiera existido lo contrario, porque existieron distancias, de pronto el hombre empezó a pensar en medios de transporte y surgieron carros, automóviles, barcos, aviones, porque a lo mejor no podíamos ver, de pronto inventamos las gafas, porque de pronto vimos que la enfermedad existía y que el cuerpo envejecía y que aparte se deterioraba, entonces pudimos profundizar en los secretos y ahondar en los secretos de la medicina y la farmacología, los grandes avances de la historia se deben a que el ser humano, aquel que fue como el pionero de inventar algo o encontrar algo, se dio cuenta de que existía el sufrimiento y el dolor en el mundo, por eso el altruismo sale de forma natural, todos, todos los que estáis aquí estoy convencida que en una, dos o varias oportunidades en vuestra vida habréis vivido algo fuerte, importante y eso os ha abierto los ojos respecto a algo y entonces ha salido dentro vuestro después de vivir esa experiencia el decir yo voy a ayudar a otros hermanos, a otros seres humanos para que en este caso en lo que yo he vivido, para que no sufran como yo he sufrido, ahí surgen por ejemplo esas grandes campañas, esas grandes instituciones que son para poder favorecer los descubrimientos del cáncer, ¿qué tal? ¿por qué? porque en base al dolor, fijaros, está comprobadísimo, la gente que está en acciones sociales a nivel altruista, médicos, psicólogos y tal, en la mayoría de los casos es que han vivido en algún momento de su vida algo realmente fuerte y les ha llevado a decir yo tengo que hacer esto para ayudar. El otro día que estaba escuchando y a lo mejor lo habréis oído una conferencia, bueno, una charla muy interesante sobre la resiliencia, hablaba de los niños, ahora no me acuerdo disculparme el nombre de este psiquiatra y también neurólogo, entonces hablaba de que una de las veces trabaja con niños y fue al Congo y estuvo con los niños soldados y entonces fijaros la vida que llevan y les preguntaba ¿vosotros qué queréis ser de mayor? Entonces aquí todos nos vamos a imaginar no sé qué barbaridades, disculpad que diga eso, ¿no? Y le decían unos periodistas y otros médicos y niños, esos mismos niños que decía este hombre que eran unos pequeños filósofos ¿y por qué? Dice porque yo cuando sea mayor quiero contar lo que está pasando aquí y porque querían ser médicos, porque habían conocido de cerca el sufrimiento y el dolor y querían paliarlo y volver a ese lugar para ayudar a su gente. Entonces, viene después la psicológica. La psicológica que sería resistencia psicológica, tener flexibilidad, uno dice flexibilidad, ¿viste? Es como los gatos como caen, que caen de pie, pues más o menos eso es flexibilidad, atención, atención, capacidad de atención, tolerancia y después a nivel físico, fortaleza, resistencia, orden, ritmo, le podéis poner todas las cosas que queráis. ¿Estáis bien? ¿Sí? Bueno, hay una cosa, es imprescindible para el buen desarrollo para el buen desarrollo de la resiliencia el que haya una armonización y una coherencia entre estas tres dimensiones que es la espiritual, la psicológica y la física. Es decir, primero quiero explicar algo, todas estas tres se dan en cada uno de nosotros, pero puede ser que según el momento que estemos viviendo seamos más resilientes en uno de esos aspectos que en otros, ¿vale? O por propias características seamos más en una parte que en la otra. Pero es importante poder llegar a crear una armonía entre estos tres aspectos, porque si no se crea esa armonía hay un gran problema. Y dentro de estos tres ¿alguien puede adivinar quién es el que trae el gran problema? ¿Alguien se le ocurre? ¿Entre el espiritual, psicológico y físico? A ver. Efectivamente. El psicológico, vamos, la mente y las emociones, que ese es nuestro talón de Aquiles para los humanos, porque tenemos que trabajar con ello. Esto es justamente lo que los griegos llamaban psique, el alma del ser humano, es con la que tenemos que trabajar. ¿Qué decía Plotino? Que toda alma tenía un movimiento ascendente que va hacia arriba, hacia lo elevado, y un movimiento descendente que va hacia abajo. Platón, ¿qué decía? que el alma tenía de lo uno y de lo otro, ¿me entendréis? Entonces, ahí estamos en esa guerra, pero nos produce muchos problemas, porque en el momento que hay un desequilibrio en ese estado, en ese plano, en esa dimensión, va a crear problemas para arriba y para abajo. Ahí es cuando, es para abajo, a nivel físico, es cuando decimos somatizar. somatizamos las propias enfermedades, se deben también a que tienen un origen más arriba, ya sea psicológico o incluso a veces espiritual, en el sentido de no encontrar el sentido de la vida y eso produce un vacío interior que si se va acumulando con el tiempo, produce también enfermedades físicas. Entonces, es importante la coherencia entre ellas. Voy a hablar de las bases, pero muy cortamente, porque es largo y entonces no es el tema de hoy, lo que serían las bases fisiológicas y psicológicas. Es sencillo, es decir, aquí vamos a hablar del corazón, vamos a hablar del corazón y de la mente. Es decir, hay una interacción, hay una comunicación recíproca. El cerebro lo que hace es tener una comunicación descendente de arriba a abajo a través de lo que se denomina el sistema nervioso autónomo, que es lo que a veces habréis oído parasimpático y simpático, que de simpático y parasimpático tiene muy poquito. Quiero decir que cuando se ponen en movimiento crean nosotros aceleraciones del pulso y demás, pero a veces son necesarias, que también todas esas cosas son necesarias. Entonces, desde arriba, de pronto, cuando hay una situación peligrosa de estrés, de tal, entonces aparece la información en el cerebro y enseguida se pone a funcionar el sistema autónomo nervioso y entonces ahí se acelera el pulso o al contrario, se ralenticiza, que es lo que es una bradicardia, según sea necesario. Pero, a la vez, el corazón manda mensajes continuamente, como he dicho antes, al cerebro. Vuelvo a decir, está súper comprobado científicamente hablando actualmente que la información que manda el corazón al cerebro es mucho mayor que el del cerebro al corazón. Ahora podemos comprender por qué en otras civilizaciones cuando hablamos por ejemplo de Egipto le daban la importancia simbólicamente hablando a lo que era el corazón. El corazón según los egipcios que ya no se refería solamente al corazón físico sino a otro tipo de cosas. Algo mucho más delicado. Se podría decir era como aquello que animaba al ser humano. Anima el alma. Entonces, hay una interacción total. Y lo que vamos a hacer hay varios ejercicios. Hay ejercicios como veo que normalmente y corrientemente o habitualmente hay un poquito de trastorno o incoherencia entre el mundo en el que nos movemos más todos los días es el psicológico y el físico. Y entonces ahí hay un poco de problema. No siempre hay una coherencia. Y hay varios ejercicios pero vamos a hacer hoy un ejercicio sencillo que lo podéis hacer en casa que ayuda se podría decir a favorecer y a producir lo que sería la coherencia física y psicológica. Antes de deciros o yo ir diciéndoos qué es lo que tenéis que hacer os voy a explicar qué es lo que vais a hacer. cada uno en su lugar no hace falta levantarse ni nada es tratar de tener una posición adecuada ¿vale? A lo mejor soltar las cosas que lleváis en la mano dejarlas en el suelo o al lado poner las manos encima cerquita de las rodillas encontrar una posición que estéis cómodos. Ahora mismo no hagáis lo que os digo sino escuchar. Lo que os voy a decir en un momento determinado es que cada uno de vosotros lo que tiene que hacer es fijar su atención en lo que es el área del corazón. Una vez ha fijado su atención en el área del corazón va a empezar a respirar de una manera un poquito diferente a lo habitual un poquito más lenta. Es decir que tanto la inspiración como la la expiración va a ser más lenta de lo habitual y a eso le vamos a añadir que cuando hayáis conseguido eso uno tiene que hacer el intento tratar de hacer el intento sincero de pensar o sentir un sentimiento elevado que puede ser de gratitud puede ser de amor hacia alguien o algo es decir un sentimiento elevado. En este ejercicio ¿qué es lo que pasa? Se ponen en funcionamiento la parte fisiológica y la parte psicológica. Por un lado cuando nosotros ponemos atención en el corazón estamos haciendo un ejercicio de atención voluntaria es poner nuestra atención en el área del corazón para que nuestra mente esté ahí y no esté por otros lados y no de pronto empiece a pensar que si ahora podré coger el autobús que he quedado con alguien o de pronto pensar en los problemas que puede uno tener. y en el otro aspecto el crear sinceramente algo que uno sienta bueno un sentimiento elevado es un ejercicio de imaginación voluntaria. La imaginación no la fantasía estaría dentro de la parte de la resiliencia espiritual es decir es poder imaginar algo pero algo que sea de una índole superior a lo que nosotros estamos habituados a vivir cotidianamente. Entonces si os parece vamos a hacer el ejercicio ¿vale? lo hacemos así bien estar cómodos y ahora cerrar los ojos porque así os va a ayudar un poquito más cerrar los ojos tratar de relajaros y focalizar vuestra atención en el área del corazón o alrededor del corazón fijar vuestra atención ahí y ahora empezar a también poner atención en vuestra respiración esa respiración que vais a hacer más lenta de lo habitual esto es importante y también hay una cosa más vais a sentir como que ese aire que entra entra hasta el corazón y cuando sale sale del corazón tratar de ir respirando de esa manera y ahora cuando lo hayáis conseguido imaginar un sentimiento elevado un sentimiento de amor de altruismo el sentimiento que uno puede tener a contemplar algo bello pero sintiéndolo de verdad va a durar un poquito un sentimiento Vamos a ir acabando. Podéis abrir los ojos. Este ejercicio, lo hemos hecho, era para que supierais cómo se hace. Hay que tratar de mantenerlo, si puede ser varios minutos, podéis ir haciendo escalonadamente. Primero un minuto, después dos, tres. Si esto lo hacéis regularmente, vais a ayudaros incluso mucho a nivel fisiológico, a nivel de salud. Porque va a restablecer un poco, por lo menos que ya es bastante, la coherencia entre el aspecto psicológico y el aspecto físico. Entonces, eso os puede venir también muy bien. Hay más ejercicios, pero no vamos a estar deteniéndonos, haciéndonos más. Bueno, pero más allá de los ejercicios, ahora podemos preguntarnos, ¿qué es lo que ayuda a desarrollar la resiliencia? Fundamentalmente, ¿sabéis lo que es? Conocerse. Conocerse a sí mismo. Y justamente, disculpadme, la mayoría de vosotros ya me conocéis, no voy a hacer propaganda de ningún tipo, pero ¿qué es? Es la realidad. Hay un arma importantísimo, un elemento importantísimo que lo tenemos desde el fondo de la historia, desde que el hombre es hombre, que es la filosofía. Es el conocimiento, es el legado a nivel de conocimiento que nos han dejado tantos sabios que en el mundo han sido, como dicen. Entonces, todas esas recomendaciones que nos dan, si las vamos aplicando a nuestra vida, en la medida que podamos, conseguimos desarrollar la resiliencia. Es decir, la fuerza interior. Porque es importante conocerse. Es importante conocerse y afectarse. Es decir, conocer las luces y las sombras que hay en cada uno de nosotros. Porque a veces uno, por otro lado también, quiere ver solamente lo bueno. Pero hay otra parte de uno que está más arrinconada, que es como una habitación que está a oscuras. Pero en un sitio que está oscuro, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir ventanas. Abrir ventanas, que entre el aire, que eso está bien. Encender una luz. Es decir, es ver lo que hay. Esto ya lo decía el psicólogo Carl Jung, que bueno, realmente lo que aparentemente es oscuridad realmente es oro para el ser humano. Porque uno a veces tiene ese miedo de conocerse. Pero ¿cuántas veces os habrá pasado que cuando uno pone luz en algo que está oscuro, una habitación que hacía mucho tiempo que uno no entraba, de pronto se da cuenta, claro, el polvo que hay, hay que limpiar. Pero a veces uno encuentra cosas maravillosas. Encuentra cosas que a lo mejor perdió hace tiempo y les tenía muchísimo cariño. Aquí me están diciendo que sí, que eso lo ha vivido. O sea, que esas cosas pasan. No solamente uno encuentra las cosas que son negativas o oscuras de uno, sino también encuentra cosas que tienen luz y que tienen fuerza. Es decir, el conocerse nos da herramientas para saber realmente quiénes somos. Y trabajar con nuestras debilidades, con lo que nosotros llamamos defectos, para ir limando todas esas asperezas y que en eso haya un poco más de luz. Y aquello que ya tenemos bien, tratar de potenciarlo. La filosofía es la gran maestra. La vida lo es. Pero la filosofía es realmente un tesoro. Un tesoro, fijaros, incluso cuando empecé yo a buscar definiciones de la resiliencia, ¿sabéis lo que ponía? Estoicismo. Yo me quedé y yo digo, estoicismo, fijaros que ahora está muy en moda el estoicismo, ¿no? Pues lo que también predica la filosofía estoica perfectamente ayuda a poder desarrollar, poder educir esos poderes, fuerzas latentes que tiene el ser humano. Todos los tenemos, pero no los conocemos. Por ejemplo, yo aquí en la escuela, la primera vez que yo di una conferencia, perdón, una poesía que era de Rubén Darío, tenía 28 estrofas y la memoria no me falló mucho. Pero yo después tenía, y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a decir, y cómo tal. Fue una experiencia que de pronto, aquí, gracias a que me ayudaron y me dijeron cómo tenía que hacerlo, pude sacar de mí un potencial que yo antes desconocía. Ahora, es cierto que para sacar esos potenciales siempre necesitamos la ayuda de alguien. Uno dice, no, 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 yo no necesito a nadie porque yo soy autodidacta. Disculpadme, aquí no existe ningún autodidacta. O sea, vamos a ver, ¿qué entendemos por autodidacta? O sea, a lo mejor el que dice que es autodidacta no sé cuántos libros se ha leído, entonces no es autodidacta. O sea, no es que de pronto sea una tabla rasa y de pronto de uno mismo sale todo el conocimiento. No, o sea, el ser humano siempre ha necesitado ser de alguna manera asesorado, acompañado. En otros planos lo vemos todo muy claro, pero a nivel existencial parece ser que ahí nos falla algo. Es lo mismo, o sea, eso de decir encontrar a alguien que pueda ser mi profesor, mi maestro, el maestro, yo que sé, torero, el maestro que toca piano, que enseña piano, ¿me entendéis? O sea, no hay que tampoco, porque no sé, hay determinadas palabras que nos han enseñado, nos da prurito al escucharlas, porque ya nos han puesto aquí, no sé, nos han metido algo que de pronto escuchamos determinadas palabras que nos producen como diciendo una adversión y no sabemos realmente a veces de qué están hablando, ¿no? Es decir, necesitamos, cuando nosotros leemos un libro y nos encontramos con un maestro de conocimiento como puede ser un Platón, puede ser un Epicteto, puede ser Marco Aurelio, puede ser Plotino, eso es un maestro, ya no hace falta que sea una persona física, pero a la vez alguien que a lo mejor está ya más en el camino del conocimiento y ha recorrido un trecho que a lo mejor uno a uno ha recorrido está bien que diga, yo te acompaño. Eso no sucede cuando nos vamos, por ejemplo, al campo o a la montaña, hay alguien que ya conoce el territorio, ¿no? Y es a lo mejor el que guía, por ejemplo. Aquí tenemos a Jesús que a veces hace rutas y senderismo y entonces él antes va a ver el lugar, lo conoce, ver por dónde puede ir la gente y después nos vamos con él y él nos va como dirigiendo, si no iríamos como perdidos. O sea, disculparme, autodidacta no hay nadie, todo el mundo se basa en algo y desgraciadamente en la mayoría de los casos somos meros repetidores de lo que estamos escuchando, ya sea por la televisión, por la radio, por la prensa, por lo que sea. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? Pues está muy bien el conocimiento, pero el conocimiento tiene que alimentarse como una plantita, o sea, si las cosas las dejamos van muriendo, entonces hay que alimentar las cosas y entonces hay que trabajar sobre ello de una manera constante. Todos los días tenemos que dedicarnos un tiempo a trabajar con nosotros mismos. Trabajar en el buen sentido, porque fijaros si dedicamos horas para trabajar, para el sustento económico, que me parece fabuloso, pero ahora pregúntémonos, ¿para trabajar sobre mí mismo? ¿Para ser un poco más equilibrado? ¿Para mejorar? ¿Para ser mejor? ¿Para ser más útil a mí mismo y a todos los que me rodean? ¿Cuánto tiempo le dedico a todo eso? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Qué existe después de la muerte? ¿La muerte realmente existe? ¿Qué dicen? ¿Cuánto tiempo dedicamos a todo eso? Y son los elementos fundamentales de la vida. Entonces, es importante que todos los días, igual que tenemos citas con tantas personas y dedicamos tanto tiempo para nuestro trabajo, que me parece fantástico, es dedicarnos un tiempo para reflexionar, para vernos y ver cómo podemos ir incorporando eso que vamos aprendiendo en nuestra propia vida, para poder mejorar. Eso es ser resiliente, o sea, cada vez ser más fuertes, más resistentes. Fuerta, fuerza no significa estar embarado y tieso, no. Porque uno dice a mí, estas cosas aparentemente puede parecer que a uno no le afecten, pero a veces están ahí dentro y forman un saco muy grande, muy grande, muy grande. Es como si uno llevara en las espaldas un saco lleno de piedras. ¿Os acordáis de la película de la misión? Cuando una de las pruebas que tiene que vivir es que tiene que subir la montaña cargado con las piedras, con un saco de piedras. Era simbólico, era aquello que iba cargando porque había matado al hermano por asuntos amorosos y otras cosas más que había hecho. Entonces, era una manera simbólica de descargar todo eso. Y hay que también anticiparse a las adversidades. Esto de anticiparse a las adversidades, es decir, esto es un poco negativo, ¿no? Al contrario, ¿qué me decimos? Hay que prever medicina preventiva. Pues bueno, medicina preventiva a todos los niveles. Esto ya también los propios estoicos lo recomiendan. Es decir, hoy te vas a encontrar con tal, con cual, con tal. Uno se tiene que preparar, pero no porque tenga un sentido negativo de la vida, sino más allá de lo que pase fuera de mí. Es decir, esto puede pasar. Y yo, ¿qué armas tengo? ¿Qué elementos de fuerza tengo para poderle hacer frente, enfrentarlo y vivirlo bien y aprender? Es decir, la vez anterior que me pasó esto, lo hice de tal manera, pero yo ya me propuse que eso lo iba a mejorar porque me di cuenta de tal cosa. Pues ahora es la oportunidad de hacerlo. Bien. Y hay que fortalecer los distintos planos. Los distintos planos, el psicológico, el espiritual y tal. Ahora se va a poner aquí muy contenta Beatriz, porque como ella es una maestra de música, no es cierto, está reconocido que la resiliencia, para la resiliencia es muy importante el arte. El arte. Y se ha comprobado en niños que ya desde pequeños están tocando algún instrumento o pertenecen a un coro. Aquellos que están en contacto con la música son muchísimo más resilientes y mucho más sociales. Es decir, el arte nos eleva, nos hace mejores, nos hace por un momento realmente ponernos en contacto con nuestra real condición humana, con la mejor que tenemos. Por tanto, es bueno tener un hobby, es bueno estar en un coro o aprender a tocar algo o pintar o, por ejemplo, escribir poesía. Todo eso es muy importante. Este señor que os comentaba antes a sus discípulos, sus estudiantes, que querían ser psicólogos y médicos para ayudar a la gente, me parece muy bien. Pero cuídate tú. Porque si realmente quieres ser útiles para los demás, tienes que cuidarte tú. ¿Cómo te tienes que cuidar? Tienes que buscar un hobby. Esto ya el fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Ibraga, lo decía, que era bueno buscarse un hobby. Un hobby que de alguna manera me entretuviera y aparte de alguna manera me llenara internamente. Y vuelvo a decir, el campo del arte es un elemento importante para poder alimentar todo eso. No os habéis dado cuenta cuando a veces estáis oyendo una música clásica, que de pronto uno entra como en una especie de sopor, pero en el buen sentido de la palabra tranquilidad y serenidad, cuando de pronto uno está contemplando, hace un viaje y está contemplando una obra de arte y casi le saltan las lágrimas de contemplar esa belleza o cuando uno ve y está en contacto con la naturaleza. Tiene salidas a la naturaleza y contempla la naturaleza y de pronto, qué difícil es en esos momentos no creer en Dios. Entonces, bueno, y el pasado es nuestra biografía, no hay que descartarlo, no somos el producto de todo lo que hemos vivido y eso no está ni bien ni mal, es una realidad. Entonces, a veces hay que buscar, porque hay problemas que arrastramos desde el pasado, hay que buscar retrospectivamente en el pasado de una manera constructiva, no sufriendo, constructiva. Y a veces arrastramos cosas que son ahora como nudos para nosotros que nos impiden avanzar. Es como había visto un nudo que no deja pasar la energía, ¿no es cierto? Entonces, es bueno ir reconociendo esos nudos que en un momento determinado nos impiden ser nosotros mismos, nos impiden afrontar las cosas como nos gustaría afrontarlas, nos impiden el hablar con el corazón, nos impiden el ser mejores. Entonces, eso hay que descubrirlo, hay que aceptarlo, porque somos humanos, hay que aceptar esa otra parte de nosotros, hay que abrazarla y decirle, yo te abrazo, pero a partir de ahora vamos a trabajar juntos. Tú, que estás en la oscuridad, te voy a dar luz, la luz que yo ya tengo. Pero esa otra parte forma parte de nosotros mismos. Y bueno, ya terminando, para que no se haga larga, quería, me parece fabuloso, digo, ante el dolor y la adversidad hay que hacer de nuestra vida una obra de arte. Eso es maravilloso. Y justamente me llamó mucho la atención, no sé quién ha hecho este cartel, pero está muy bien pensado, doy gracias a Propanda, porque yo no le di ni la idea. Aquí veis un cuenco, este cuenco que tiene como unas vetas doradas, está reflejando justamente lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que se denomina en Japón la técnica de Kinsugi, que es reparar con oro. Entonces, la filosofía, la filosofía da herramientas. Es decir, ¿qué quiero decir? Que seguramente en ese fragor de la batalla, en esos combates que tenemos en la vida, en muchas oportunidades puede ser que algo dentro nuestro se haya roto. Y a veces eso que se ha roto lo dejamos ahí escondido. Entonces, la filosofía nos da un pegamento especial, como aquí pasa en el Kinsugi, que es un pegamento especial que está basado en una resina que está mezclada con polvo de oro, que también puede ser de platino o de plata. Y entonces hay que limpiar esas piezas, hay que recomponer el puzzle, hay que unir todas y pegar con ese pegamento. Entonces, lo que al final queda tiene una hermosura que en muchos casos es mucho más bello que lo que anteriormente había. Es decir, tenemos que hacer que esas piezas que recomponemos dentro de nosotros mismos estén pegadas con ese oro interior. Ese oro que sería el símbolo, el símbolo de que hemos combatido y hemos vencido. Y que allí, donde había oscuridad, hemos puesto luz. Os deseo eso a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.